Señor, seguimos aquí, de verdad que es bonito Dios ha sido bueno, no, pero vamos a cantar la canción Si se fue, ¿de cuántos creen que Oney puede llegar a la alcaldía de San Jacinto? No, esto es por fe Ah, bueno, me dicen que Oney no ha hablado Entonces, que venga y hable, porque necesitamos escuchar también sus propuestas, ¿sí o no? Yo también aprendo, yo no es que sea político, pero me gusta aprender para que cuando uno hable, pues sepa de qué hablar Así que, hermano, Oney por fe, porque yo uno tiene que hablar por fe Bueno, ya viene Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios es un Dios de oportunidades Y no solamente la oportunidad que hoy le está dando Oney Usted también tiene su oportunidad en esta vida, en cualquier área que lo esté necesitando Si confía en el Señor ¿Dónde están esas mujeres de éxito, guerreras, esos hombres? Claro Dice la Biblia que tal es el pensamiento del hombre, así es él De la manera como pensemos, actuaremos y viviremos Por eso le invito a que se llenen los pensamientos de Dios Que es su preciosa palabra ¡Sí se puede! Yo no sé los problemas con lo que estás pasando Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan, en tu boca hay un canto Los que te desesperan, que te quitan la paz Yo no sé si la deuda o es aquella enfermedad De pronto los problemas que tienes en el hogar O también tu trabajo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no se han hecho realidad Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede ¿Cuánto lo crees? A ver si se puede, si se puede A ver si se puede Ven y dile a la montaña, que se quite del medio Ven y dile a ese gigante, que tú vas a pasar No hay victoria sin lucha, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido Tú eres un bendecido, cuando se consideran una bendición de Dios Hoy a todos los bendigo y confieso en esta campaña Que hoy los cielos están abiertos Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre esta campaña Sobre todo los que toquen esas manos Toma la autoridad Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor Vamos a ver cuántos se identifican conmigo ¿A dónde están esos más que vencedores? Proclama tu victoria que Jesús ya te la dio Por favor nunca dejes que alguien te mate la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Se puede comprar ese carro Alguien aquí de pronto no ha tenido un carro Pero que es un carro para Dios ¿Cuántos creen que por fe hoy Dios les puede dar un carro? Aleluya Levante sus manos, agarre las llaves y métaselas al bolsillo Yo en cada escenario salgo con un bus nuevo Esto es por fe A ver, Dios no es el Dios Se ha arrendado el que no tiene su casa propia El que tiene el lote, el que las quiere terminar Se puede comprar esa casa Y los que no tienen tierra Y hasta finca con ganado Y todo lo que te haga falta Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Este es un verso profético que siempre lo hago en San Jacinto Quiero decir a los que están en las redes sociales Que estamos en San Jacinto del Cauca Espéreme y se lo digo Este verso es muy bonito Se puede ver a San Jacinto Convertido en Jesucristo Si se puede, si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Otro verso profético Si usted cre va a decir Amén Esto lo digo es por fe Yo no canto a la deriva Que se puede ver a un Eid gobernando en la alcaldía Y si se puede, si se puede Parece que estuvo bueno Vamos a volver a repetir Las cosas buenas se repiten Y prepárese el día Amén Así es Esto lo digo es por fe Yo no canto a la deriva Que se puede ver a un Eid gobernando en la alcaldía Y si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Se los voy a dar saber Présteme mucha atención Los que van a votar por él Hay que griten gloria a Dios Ahora yo quiero que usted me ayude a cantar Aquí hay metas, sueños, planes, proyectos Con esta alcaldía Pero ustedes también Muchos tendrán cosas que resolver Económicas, espirituales, sociales De estudio Algunos tendrán hogares destrozados Porque a veces nos vemos bien Pero hay cosas que nos hacen sufrir Porque la vida dice Que aquí vamos a tener aflicción Pero yo quiero que usted cambie de mentalidad Yo no sé como haya hablado usted hoy De pronto había dicho bendiga Pero no se deje llevar de sus malos pensamientos A veces la gente se mata Porque cree que ya no sirve para nada Pero Cristo dice que tú eres Una persona maravillosa en sus manos Y que Él te tiene para grandes cosas Así que quiero oír cantando a todo aquel Que tenga metas, sueños, planes, proyectos Y le quiero decir una cosa No busque poder de brujo Ni de carta, ni de horóscopo Ni de esas cosas Porque el único poder que le conviene A ser un ser humano Es el poder del Cristo de la gloria Así que quiero escuchar a esa gente de éxito Aquí en San Jacinto Y si ustedes creen que el Señor les puede dar esta victoria Yo les pregunto ¿Se puede o no se puede? Ay si se puede Ay si se puede Ay si se puede Si se puede ¿Cuánto lo creen? Y si se puede Y si se puede Porque ella venció en la cruz Dale la gloria a Jehová Listo, viene el candidato Bueno, como no viene Vamos a cantar Ese gigante se va para el suelo Esto es una canción de guerra espiritual Quiero ser claro Son cánticos cristianos No nos metemos con nadie Este gigante se va para el suelo Y que lo sepan su iriseos Este gigante salió este duelo Y que lo sepan su iriseos Este gigante salió este duelo Soy el menor de ocho hermanos Y muchas veces despreciado Mira paso pastoreando Las ovestas de mi papá y saí Vete pa'l campo ya David A veces me dicen así Y yo me voy con mi Dios Con mi honda y mi arpa Para cuidar mi herida Mi señora aquí estoy yo Mira bien mi corazón Aquí estoy adorando De cada palabra esta canción Una mañana a mí me enviaron Con el almuerzo a mis hermanos Se encontraba peleando En la guerra contra los filisteos Al llegar me sorprendí De lo que vi De lo que oí Un gigante gritaba y retaba Y te plaban todos de miedo ¿Quién se cree ese grandulón? No sabe con quién se mete Pobrecito ese gigante Que no sabe lo que le viene Ese gigante se va para el suelo Ese gigante se va para el suelo Ese gigante se va para el cuelo Y que no sepa que es filisteo Y donde está esa gente que mata gigante ¡Ey! 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 Ese gigante se va para el suelo Ese gigante se va para el suelo Y que no sepa que es filisteo Ese gigante perdió este duelo Y como nadie se atrevió Con valor grite voy yo ¿Cuántos dicen voy yo? ¡Este 29! Y como nadie se atrevió Con valor grite voy yo No le tengo miedo al caballo Mi alma poderosa es Dios Y cuando el rey Saúl me huyó De repente se asombró Y me trajo su casco, su espada, su escudo Y me armé de valor Miren Dios no necesita cosas grandes Para glorificarse Saúl estaba bien armado Saúl era un rey Y tenía 40, 10 y 40 noches Estarse dejando humillar Se presenta un joven Nada más tenía 5 piedras y una onda Llamado David Y ese gigante grande Pero no eran ni las 5 piedras Ni la onda Era Dios que estaba con él Cuando Dios está con nosotros Ninguno contra nosotros ¿Y saben qué dijo David? Ese espada no es pa' mí Yo no sé pelear así Dame acá 5 piedras y mi onda Que a este lo acabo aquí Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y quiero ser por fin de hoy Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo Y quiero ser por fin de hoy Ese gigante se va pa'l suelo Ese gigante se va pa'l suelo De repente allí lo vi Y en mi cara se volvaba Yo sabía que podía vencerlo En lo menos que él pensaba Y la fiesta yo tomé Poco a poco la agitaba Con impulso la tiré Y a la tierra lo mandaba ¿Dónde está ese gigante Por el poder de Cristo? Ese gigante ya está en el suelo Ese gigante ya está en el suelo Ese gigante ya está en el suelo Y esas mujeres que matan gigantes ¡Ese gigante ya está en el suelo! Ese gigante ya está en el suelo Ese gigante ya está en el suelo Ese gigante ya está en el suelo Toda mi vida Tú eres bueno Ayúdame, ayúdame Señor Porque eres grande y maravilloso Y quiero aprovechar Antes que suba el candidato El Señor dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio A toda criatura Para que el que creyera Y fuere bastizado Sea salvo Doy gracias a Dios Porque me permiten hablar de Jesús Aquí en esta campaña Y donde quiera me lleven Yo le digo Yo voy Pero yo voy a hacer Lo que Dios me ha mandado Que yo haga Sé que el candidato Tiene muchas propuestas Que Dios le ayude En sus propuestas Porque sé que un corazón De servicio Siempre va a querer El bien para el pueblo Siempre va a querer El bien para las veredas Para los corregimientos Pero yo Hoy te tengo Una propuesta Quizá la mejor propuesta De tu vida Y es la salvación De tu alma Hay un gigante Que tú tienes que vencer Y se llama El gigante de la muerte Hay gente que dice Después que muera Ya no hay más nada La muerte no tiene solución Pero quiero decirte La muerte si tiene solución Porque el que cree en Jesucristo No morirá Sino que vivirá eternamente Y para siempre Dice la preciosa palabra Del Señor Y sabes Que esa propuesta Que Cristo hace Él dice Yo aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él cenará conmigo Al que venciere Al que creyere Le haré que se siente conmigo En mi trono Así como yo me he sentado Al lado del trono De mi padre Los discípulos le dijeron Señor Nosotros que te seguimos ¿Qué nos das? Jesús Cristo les dijo Yo les doy Cien veces más En la tierra Y la vida eterna En el cielo El Señor Jesús dijo Arrepentidos y convertidos Es necesario Que usted Hoy Reconozca Que necesita La salvación De su alma Porque hay un infierno Jesús te dice Jesús te dice Yo amo Yo amo a todos Y de una tierra Y de una tierra nueva Si alguien quiere Recibir a Jesús Si alguien le quiere Entregar su corazón A Cristo A esta hora de la tarde Ahí donde estás Llévate el mejor regalo Llévate la mejor propuesta De tu vida En tu corazón Y dile conmigo El que lo quiera hacer Dígale Señor Jesús Gracias porque me han predicado Tu palabra Dile yo hoy siento La necesidad de Dios Yo hoy siento La necesidad de ti Dile reconozco Que soy pecador O si eres mujer Dile pecadora Dile pero me arrepiento Dile porque sé Que tú me amas Dile gracias Por pagar Por mis pecados En la cruz del Calvario Dígale Hoy te recibo Jesucristo Como el único Y suficiente Salvador de mi vida Anotame en el libro De la vida Y no me borre jamás Y haz de mí Esa persona Maravillosa Que tú quieres Que yo sea Amigo Si usted hizo esta oración Diga amén Y si aquí hay evangélicos Aplaudan a Cristo Porque hay fiesta En el reino de los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Aleluya Ahora solamente Quiero ver las manos Levantadas De los que hicieron Esta oración Solamente las manos Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Y atrás Dios les bendiga Padre te pido Que les coloques Tanto el querer Como el hacer De buscar tu rostro De congregarse De perseverar Hasta el fin Que nunca se aparten De tus caminos Mi Dios En tus manos En tus manos Los dejo Porque tus manos Son las mejores manos Congréguense Busquen del Señor Ahora si vamos a esperar Ya está el candidato Bueno ya está el candidato Aquí Denle un aplauso A Cristo por la vida Por la vida del candidato Aleluya Gracias Gracias A ver la foto La foto La foto para las redes Aleluya Gracias Permítame Permítame darle una palabra La Biblia dice Que cuando el justo Gobierna Pero oye bien El pueblo Se va a alegrar Y la justicia Viene de Dios El justo Es el que es justificado Por Jesús Este mensaje Se lo estoy dando A todos los candidatos En Colombia Oramos por la madre De Rosa Edith Morales Te pedimos Que tengas misericordia Que en ese hospital Una visitación Sobrenatural Tuya Coloca tus manos Sanadora Sea usted el médico De ella Por excelencia La dejamos en tus manos Y enviamos Palabra de sanidad A su cuerpo En el nombre de Jesús Amén Esta canción Se llama Celebrando La victoria La fe No es tanto creer Que Dios lo va a hacer Sino que ya lo hizo ¿Cuántos lo creen? Bueno Y de verdad que La campa Ahora No voy a desmeditar La campaña pasada Pero Le dije a los muchachos Esto se ve más lleno La gente está más contenta Mantengan ese ánimo De verdad que Los felicito Nosotros somos De los que no desmayamos No desmayen Con un corazón Sincero A los hermanos En Cristo Que han visto Estos proyectos Y los van a apoyar Vayan con fidelidad Porque los evangélicos Porque los evangélicos No vendemos un voto Y el que dice Que el que promete algo Debe cumplirlo Dice el Señor Celebremos la victoria Cuántos vinieron a adorarlo Cuántos vinieron a saltarlo A darle la gloria A darle la gloria A la gloria Al que nos ha dado Esta victoria Se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Jesús Jesucristo de Nazaret Jesucristo de Nazaret Ese nombre nos hizo libres Ese nombre nos hizo libres Él rompió claras cadenas Cuando yo andaba en la tiniebla Y hay victoria Hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Celebremos La victoria Está vivo No se quede en la cruz Levanta tus manos Levanta esas manos Levanta tus manos Levanta tus manos Y alabalo, mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Que suene en esas palmas 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 Cristo vive Cristo reina Adóralo Adóralo Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre ¿Cuánto lo crees? Hermano Adán Franco Y celebremos esta victoria En el nombre de Jesús Y celebremos esta victoria 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 Levanta tus manos Levanta tus manos Y alabalo, mi hermano Él vive para siempre Él reina para siempre Que suene en esas palmas 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 Son para el rey de reyes Para el señor rey de señores Cristo vive Cristo vive, Cristo reina Cristo vive, Cristo reina Alábalo, alábalo, alábalo Y estamos de fiesta con Jesús El vivir no se quedó en la cruz Estamos de fiesta con Jesús El vivir no se quedó en la cruz Y hay victoria Y hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús ¿Cuántos creen que por fe Este 29 celebremos esa victoria En el nombre de Jesucristo de Nazaret? ¡Aleluya! Así que hermanito Adán Franco Gracias Dios bendiga tu casa y toda tu familia Y ojalá y un día Dios también Te debe dar ese privilegio De ser alcalde de ese pueblo hermoso Así que apoyemos a mí con todo Con todo en el nombre de Jesús Bueno, vamos a terminar con un Gloria a Dios Y con tus palmas Usted va a hacer lo que hace él Mire, mire, mírelo a él Y usted lo va a hacer con él Gloria a Dios 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 Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Se le agradece a las personas que están en el escenario Esperen la comida ahí donde están sentaditos Aquí se les va a traer la comida, les agradecemos Porque el evento continúa Estar cambiando de acordeón Porque el evento continúa ¿Cuántos están contentos con el Señor? Gloria a Dios En estos momentos difíciles Hay que estar en armonía con Dios Voy a cantarle una canción que Me grabó Silvestre Dandón Y mucha gente decía Bueno, y el negrito ¿Por qué le dio esa canción a Silvestre? Si Silvestre no es evangelio Ahí le mandé un mensaje muy bonito A Silvestre Creo que ya basta salir por las redes sociales Tanto a Silvestre Como a París Como a Poncho Como a Villazón Como a todo Pues los anhelos de mi corazón Es que le sirvan a Dios Le canten a Dios Porque dice el Salmo 150 Que todo lo que respire Alaba al Señor Y que Dios hizo al hombre Para que le adorara En su tiempo Él estaba atento Con las cosas del Señor Siempre lo he mirado Como un buen evangelista Todos en el tiempo de Dios Al igual que Omar Gélez Que también conoce Los Caminos Rolando Ochoa Juan Mario Lespreya Hay una cantidad de artistas Que ya conocen de Dios Pero tienen temor Les da miedo Pero yo quiero decirles Hoy nuevamente Que Jesucristo Le da más De lo que el mundo Les puede dar Jesucristo Le da La vida eterna Que eso no tiene precio Entonces Cuidado con Judas Es hasta bueno, ¿no? En las campañas No pueden haber Judas Cuidado Gente fiel Diez, diez Está a su lado Cuidado Cuidado con Judas Cuidado con Judas Cuidado con Judas Cuidado con Judas Como te beses Después te vendes El Señor dijo Que en los últimos tiempos El Señor dijo Que en los últimos tiempos Habrían hombres Con vestiduras de ovejas Pero que serían Unos globos por dentro Pero que serían Unos globos por dentro Y a muchos Y a muchos Y a muchos engañarían Y a muchos engañarían con su apariencia Y comía con Jesús Y comía con Jesús Y dormía con Jesús Pero no era de Jesús Le encomendaban la bolsa Pero él no era sincero Llegaba a meter a la mano Y se robaba el dinero Cuidado con Judas Cuidado con Judas Como te beses Después te vendes Pero yo sé que Oney No se va a dejar vender Hermano Adán Franco Hay que estar con el ojo pelado No se va a dejar vender Ayúdeme a cantar Yo cantando todas las tardes Vamos diga algo Cuidado con Judas Cuidado con Judas Cuidado con Judas Cuidado con Judas No le dé miedo Cuidado con Judas 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 Porque él te besa Y después te entrega Con el tetrófono se la grabó Silvestre Pronto por tiempo ¿no? Pero decía así El Señor dijo que en los últimos tiempos no Judá andaba con Jesús Y dormía con Jesús Y comía con Jesús Pero no era de Jesús Pero no era de Jesús Le encomendaban la bolsa Pero él no era sincero Llegaba a meter la mano Y se robaba el dinero Y después llegó y se ahorcó Lo mató el resentimiento Los pilas que el traicionador Lleve en los últimos tiempos Cuidado con Judas Cuidado con Judas Cuidado con Judas Como te beses Y después te beses Como te beses Después te beses Y después te beses Y después te beses Como te beses Y después te beses Y después te beses Y después te beses Y después te beses Él te puede entregar, pero Cristo Jesús no te traicionará Cuidado con Judas, cuidado con Judas Como te beses, después te vendes y después te vendes Como te beses, como te beses Después te vendes y después te vendes Como te beses Denle un aplauso al amigo fiel Voy a aprovechar para invitar a cantar a mi hermano El Robapuerco, pero él ya no Robapuerco Sé que ustedes han escuchado Luis Pueyo Ven hermano Luis Pueyo, él anduvo con Alejandro Palacio Grabó Diomedio Dionisio, un hombre de buen recorrido De Morales, no Morales Cauca ni Córdoba, Morales Hoy está de cumpleaños una líder de la campaña de Oney De Oney Hernández, ella es Angie Marcela Patricia Bermuda ¿Dónde está Angie? Un aplauso a Cristo por Angie Vamos a cantar aquí un pedacito a Angie, hermano Hermano, Pueyo, acompáñenme antes de la canción a enviarle una bendición a Angie Hoy es un motivo para estar alegre Porque Dios te da un año más de vida Cosas que no has visto son las que tiene Angie Bermúdez Para que las disfrutes con tu familia Ahí de verdad nos gozamos Compartiendo los deseos de tu corazón Y ojalá el otro año Estemos aquí para cantarte esta canción Que los cielos se abran Y Dios derrame un aguacero de bendición Sobre toda tu casa Y que siempre sobre ti esté el favor de Dios Ay, feliz cumpleaños deseamos Para Angie que Dios te bendiga Ay, feliz cumpleaños para Angie Hermanita que Dios te bendiga Y que te multiplique los días Y que vengan mejores años Ay, cumpleaños feliz Te deseamos feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Angie, te deseamos a ti Y que lo sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Señor, bendice a Angie a su casa, a su familia Concede los anhelos de su corazón Conforme a tu voluntad La bendecimos y la cumplimos con tu sangre preciosa Hoy día de su cumpleaños Gracias Señor Gracias Hermano Pueyo Dios los bendiga a todos Bueno, esta canción me la regaló el Señor así Yo no canto así Pero es algo que Dios me regaló así Y por eso la canto así ¿Entendieron? Es así Si van a robar ganado a mí no me conviden Y si van a robar ganado a mí no me conviden Si van a robar ganado a mí no me conviden Y si van a robar pues con a mí no me conviden Y si van a mujer y a Javi y me piden Porque ya conocí a Cristo y Cristo me hizo libre Ay, ya yo no participo de esas cosas Ahora sí Juevetá que me hago y se vea Y si quiero salir con una mona Cojo y le pinto el pelo a mi mujer Y si quiero salir con una mona Cojo y le pinto el pelo a mi mujer Juevetá que yo me robe un puerco Juevetá que yo me robe un toro Juevetá que yo engañé a Benita Juevetá que yo estafé un cachaco Juevetá pero eso no le da razón a Javi y le pinto el pelo a mi mujer Cuevo y le pinto el pelo a mi mujer En mí todo cambió desde la hora que conocí a Jesús de Námaré En mí todo cambió desde la hora que conocí a Jesús de Námaré Juevetá que yo engañé a Benita 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 ¡Suscríbete! 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 Para el creado de los cielos tomo un especial tesoro Para el creado de los cielos tomo un especial tesoro Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos negritos Roberto Doria Gracias por ver el video Ya como que empezó la temporada de Galápagas Ay la tierra se encontraba de esos de nada y vacía Y Dios todo lo hacía con el poder de su palabra La tierra se encontraba de esos de nada y vacía Y Dios todo lo hacía con el poder de su palabra Pero con sus propias manos inspirado el sexto día Fue como hizo al hombre a su imagen y semejanza Entonces mire que está a su lado Mire que está a su lado Pa' ver si tiene cara de mí Ahora mire pa'l otro lado Mire pa'l otro lado Analícenla, mírenla ella Pa' ver si tiene cara de mí No señor, Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos Para el creado de los cielos somos especial tesoro Para el creado de los cielos somos especial tesoro Y Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos negritos Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos, todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos, todos somos hermenes Hermanas, enfóquenme aquí a toda esta gente Enfóquenme Yo quiero ver la mano bien levantada arriba De los que tienen cara en mi hijo No, no, mentira, mentira Un aplauso al Señor Jesucristo que los hizo bonitos Y hasta les luce el rojo Bueno, yo creo que ya estamos terminando Pero antes de irnos quiero cantar una canción Que se llama Ayúdame Señor ¿Cuántos saben que necesitamos de la ayuda de Dios? O Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno conmigo Es cierto que Él ha sido bueno, ¿no? Cristo ha sido bueno contigo Y en medio del dolor, Él está ahí En medio del quebranto, Él está ahí Y cuando estoy llorando, Él está ahí Y cuando estoy alegre, Él está ahí Dios ha sido bueno conmigo ¿Con cuántos ha sido bueno Dios aquí en esta tarde? Otra dice Yo estoy en tus manos, Señor Mi vida depende de ti Ayúdame, ayúdame para seguir En medio de esta situación Hay otra que dice Hoy que voy saliendo de Egipto Hay otra que dice Vas a hacer fiesta en el desierto Hay otra que dice Ay, la lengua es un miembro pequeño Con ella tengo que se enciende La lengua, la lengua No, aquí como que no hay chisme Esa no pega Hay otra que dice ¿De qué me sirve que yo tenga casa en finca Que tenga carros lujosos? Eso es de qué decir No, aquí como que no hay chisme ¿De qué me sirve que yo tenga casa en finca Que tenga carros lujosos Y que no tenga el Señor? ¿De qué me sirve que yo sea un adinerado? Que yo tenga un doctorado Y que no conozca a Dios ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos? Si no conozco la palabra del Señor ¿De qué me sirve que me mates trabajando Y dinero atesorando Y que yo no tenga a Dios? Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Ay, pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mi Señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos El dueño del oro Dueño de la plata Y de todo lo que he creado Y en la vida eterna Lo que te hace falta Para vivir realizado Ay, de la mano es Jesucristo Hay futuro asegurado No ha com�� nombre De la mano es Jesucristo Por su něco Y que te hace falta Pero de todo lo que he creado La marking es imposible Y que te hace falta Y que te hace falta Y que te hace falta Pero siempre a ti A ti ¡Gracias por ver! 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 Y así lo dice el negrito, y mi Cristo lo permita, los votos que necesitas, que te los deje Jesucristo. Y así lo canta el negrito, por eso canto y veré, denle un aplauso a Jesucristo, ay por el candidato me. Por eso querido amigo, por eso dice el negrito, ay Yaco, este me despido, y un aplauso para Cristo, un aplauso para Cristo, ay Yaco, este me despido. Ay Kevin, Dios me los bendiga, a ustedes y a toda su familia, que bendiga a sus hijos, y también su economía, que Cristo les dé salud, y les dé un bienestar, que le puedan adorar, y que lo puedan seguir. Y los que hoy les recibieron, por favor que se congreguen, para que el Señor del Cielo, ay nunca, aunque los deje. Ay porque, ay San Jacinto, es tierra de leche y miel, porque creo que San Jacinto, es tierra de leche y miel. Ay porque este me despido, y alcalde, vamos a tener. Que Dios me les bendiga, les amo mucho en el amor de Cristo, en el tiempo de Dios, nos vamos a volver a ver, aleluya. A ver el.